Tenemos, a ver, tenemos estas placas, bloque unión, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es el bloque? No tengo a Lili acá para preguntarle las cosas, bueno, no importa, me las arreglo. ¿Cuántas horas pasa acá? Y todos los días, venimos todos los días. ¿Hasta los domingos? No, los domingos no, está cerrado los domingos. Igual nosotros tenemos llave, podemos abrir y podemos entrar, solo podemos entrar a esta parte, ¿no? En las oficinas de allá. Tenemos llave para poder ingresar y por si tenemos que usar la compu, hacer algo, nos faltó algo, nos tenemos que reunir. ¿Te gusta tu trabajo? Por lo que veo es muy estresante, a mí me estresa, yo me estreso por todo igual. No, no es estresante, o sea, depende para quién y depende lo que quieras en la vida. Hay personas que les gustan algunas tareas y otras que no, que no les gustan. Entonces, a mí no me genera ningún estrés, al contrario, es la búsqueda a veces de consensos lo que se hace. Yo hace un rato lo comparé con un tipo del consejo de estudiantes, o sea, para ir a algo más chiquito, en mi escuela funciona el consejo de estudiantes, por eso lo comparo con eso. Sería algo así como el consejo, sería el consejo del librante. No sé si lo compararía con un consejo de estudiantes. La verdad que no sé, nunca formé parte de un consejo de estudiantes. Bueno, pero ahora estás acá. Bueno, pero esto no es un consejo de estudiantes decididamente, dista enormemente de un consejo de estudiantes, por eso no creo que lo compararía con un consejo de estudiantes. Gracias. 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 Gracias.